Hola, soy Noemí Zanin, rectora encargada del Poli. Hoy es Día de la Mujer, también conocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, declarado así por la ONU para exaltar la importancia de la mujer en la sociedad y para influir en acabar con la brecha de género que todavía existe. Sin embargo, mi sueño es que este día no tuviera que celebrarse, porque la mujer ya hubiese conquistado todos los espacios de igualdad y su reconocimiento. Pero mientras eso ocurre, quiero hacerle llegar mi voz a todas ustedes, docentes, estudiantes, hermanas, madres de todos nosotros, novias de ustedes y a todas las mujeres que rodean siempre nuestras vidas y que tenemos la obligación como heredera de un legado de amor de contribuir con las características nuestras en la transformación de la sociedad para que sea más justa, más solidaria, para que la equidad esté presente en todas las políticas públicas, porque no se puede tener políticas de igualdad desconociendo a los más vulnerables en materia de salud, materia social, en materia económica, que requieren estas personas más vulnerables ciertos privilegios y no los privilegios que normalmente se le dan en nuestro país a los que tienen más fuerza. Por esta razón, no les digo feliz día, les quiero decir que cada día tiene que ser nuestro, tiene que tener un mayor compromiso, tiene que contar con nuestra parte, de nuestro trabajo, de nuestro servicio, para hacer una Colombia más decente, más segura, más igualitaria, una Colombia de todos. Somos diferentes, somos Poli, Politécnico Gran Colombiano.